Gracias por estar en sintonía en 107.1 FM. Citro Karaoke, sábado de 8 a 10 de la noche, programa de canto en Karaoke te informa. 30 de septiembre, última oportunidad de clasificar en Cantando por un Millón. Llama, inscripción 8838 5102 87 85 95 18. 4 de octubre, final del concurso de canto del Gran Bingo Multicolor. Domingo 7 de octubre, gran final de Cantando por un Millón. Grammys Karaoke, 5 de la tarde, ¡lo esperamos! Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33. Radio Actual FM, 107.1. Patrocina. Joyería Calderón, Avenida Central y Mall San Pedro, un mundo de joyería a tu alcance. Bingo Multicolor y Grammys Karaoke. G&K, distribuidora de platería, marca 83 50 98 29. Restaurante El Cesteo, Carrera de San Parados. Citro Karaoke.